¿Qué quieres tú de mí? ¿Por qué no huyes de mí? Ruleta, elige mi edit parte 1 Hay en tu mente el fin que sabes huir ¿Por qué no temes de mí? ¿Por qué te importo yo? Al irnos a dormir, ¿dónde vamos? Dilo, escúpelo, ¿qué es exactamente? ¿Para qué no estás? La cantidad es suficiente Lo que pienso hoy son... Como ven me toco bruja escarlata, Wanda Maximoff Cosas mortales, la forma en que te bebo Queriendo me ahogar, queriendo acabarme Pisar el cristal, tu lengua grapar Un amigo a enterrar, quiero despertar Ser caníbal y matar Un amigo a enterrar Quiero escaparme Quiero acabarme Quiero, quiero, quiero acabarme Quiero, quiero, quiero ¿Qué quieres tú de mí? ¿Por qué no huyes de mí? ¿Qué hay en tu mente el fin? ¿Qué sabes huir? ¿Por qué no temes de mí? ¿Por qué te importo yo? Al irnos a dormir, ¿dónde vamos? Estando en la oscuridad ¿Qué es lo que esperabas? Hacerte un ese ya Hacerte arte y conectarte Te encontraré Serena y en calma Lo sabíamos, ya no soportarás Porque es incostosa Hablas de lo que no se debe de hablar A este punto deberé estar muerta ya Tiene mi cabeza bajo la sujetan El hacha o a tu amigo enterrar El precio apagar es con mi alma No puedo decir, no, no puedo decir, no Piernas y brazos están congelados No puedo decir, no, no puedo decir, no Pisar el cristal, tu lengua grabar Un amigo enterrar, quiero despertar Ser caníbal y matar Un amigo enterrar Quiero escaparme